Personal de salud que se encuentra en primera línea en el combate al COVID-19 se verá beneficiado con caretas protectoras ante esta emergencia nacional y mundial. Esto gracias a los esfuerzos del gobierno y también del movimiento Hagamos Más, quienes se encargarán de elaborar estas herramientas de protección. El tema de seguridad es importantísimo para nosotros como gobierno, como Ministerio de Salud y diariamente se hacen gestiones y gestiones, las necesidades son enormes, verdaderamente son enormes, pero para eso se está trabajando fuertemente y para tratar de proveer los equipos necesarios. Este movimiento ha dispuesto sus instalaciones, maquinaria y recurso humano voluntario para la fabricación de las caretas que serán entregadas a la mayor brevedad posible. No incluye solo a las empresas tecnológicas que hoy por hoy están trabajando, como bien comentaban en diseños y producción, sino también que involucra a aquellas personas que dentro de sus capacidades cuentan con maquinaria y que han decidido donarla y ponerla a disposición de que nosotros podamos utilizarlas, podamos generar, podamos tener mayor capacidad productiva y así poder ayudar con mayor prontitud al problema actual que estamos viviendo. Lo que se busca además es dotar de equipo adecuado de bioseguridad para todos los profesionales de la salud que desde el inicio de la emergencia están trabajando de la mejor manera para atender a los casos positivos y sospechosos de coronavirus. Esperamos entregar las primeras mil dentro de una semana aproximadamente, estamos calculando en un mes poder terminar las 10 mil caretas que le hemos prometido al Ministerio de Salud, luego vamos a ver qué otro tipo de insumos médicos son necesarios y que en conjunto con todas estas organizaciones que nos han apoyado, pues las podamos producir también. Para el diseño de las caretas se tomó como referencia modelos exitosos de países latinoamericanos y de España. Los productos han sido evaluados y avalados por el Ministerio de Salud. Edgar García para Punto Noticias. Gracias. 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 Gracias.